Si usted le gusta recordar su primera foto de la cédula o la de sus padres o familiares, ahora el Tribunal Supremo de Elecciones le da esta oportunidad de obtenerlas. Y en Pérez Celedón no es la excepción, ahora no necesita que la persona haya fallecido para tener acceso a estas fotografías. Siempre ha existido esta modalidad de que se le entregan las fotografías de los familiares fallecidos a las personas que así lo requieran. El cambio que se le hizo a este trámite es que las personas pueden solicitar sus fotografías aún en vida. Entonces nosotros lo que hacemos es que a partir del 97 para acá tenemos los negativos, bueno de las personas fallecidas, esos son los negativos y se los entregamos a cualquier persona que los solicite, no solo de los fallecidos. El acceso a estas fotos puede ser por medio de los negativos o en digital. Esta posibilidad le gusta mucho a las personas que a diario llegan hasta la oficina del registro civil aquí en el Cantón. Y también tenemos las fotos digitales con que traigan un CD o una llave maya, ahí le grabamos las fotos digitales de todas las cédulas que ha tenido, el historial de cédulas. Entonces es un trámite, una modificación que se le hizo a este trámite de facilitarle las fotografías a las personas. Sí, generalmente es una afluencia como de 12 personas diarias que vienen por este documento, ya mensualmente. Entonces sí es un número considerable de personas que se han aproximado a solicitar sus fotos. Obtener estas fotografías es un derecho que tiene cada uno de los ciudadanos. Así de claro lo dejaron en el Tribunal Supremo de Elecciones. Es un derecho, un derecho que tiene todo ciudadano, el derecho de poder retirar sus fotos porque eso es personal. Entonces a como podían tener las de los familiares, ¿por qué no también uno poder verlas en vida y verse cuando tenía la primera cédula, los 18 añitos y todo eso, y ir a conservar todas las imágenes según el paso del tiempo? Pero ¿qué tienen que hacer las personas para lograr el acceso a estas fotografías, que son recuerdos invaluables? El proceso es una formulita que llenamos aquí con la firma, por supuesto que esto se hace personalmente. En el Departamento Civil llena un formulario y esperamos unos 22 días porque para los negativos sí tenemos que mandarlos a traer a San José directamente a la oficina que tiene el archivo de estos documentos. y las imágenes digitales sí pueden ser casi que inmediato que se las podemos dar porque es un sistema digital que lo tenemos aquí en las máquinas para ese fin. Entonces sería como 22 días para los negativos y inmediatamente para las fotos digitales. Si quiere recordar su primera cédula, solo tiene que ir a la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones, aquí en Pérez Celedón. ¡Cahrinedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, adrenalinawázie! Juntos al canal.